Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo han ido las Pascuas? Bueno, vamos a retomar ya un poco el temario, ¿vale? Por lo que lo dejamos. Y nada, espero que estéis todos bien y a seguir. ¿Vamos? ¡Fuerza! Venga, hoy lo que vamos a ver son los compuestos... ¿Os acordáis? Vamos a retomar un poco dónde estamos. Vimos las cadenas lineales, ¿vale? Alcanos, alquinos y alquinos, con radicales, como se nombraban y tal. Bien, pues hoy vamos a ver esos alcanos, alquinos o alquinos. Pero los vamos a ver de una forma en la que no están en cadena lineal, sino que están en una cadena cerrada. ¿Vale? Por ejemplo. Se pueden presentar en forma de... Imaginaros este carbono, este compuesto que teníamos, que sería el butano, ¿vale? Bueno, acordaros. Uno, dos, tres, cuatro. But, and, además de simple, es el butano. Bueno, pues, esto sería cadena lineal, se pueden presentar en cadena cerrada, ¿vale? Según los cuatro carbonos, formando una cadena cerrada. En este caso, como son cuatro, pues un cuadrado, ¿vale? Enlaces entre ellos y forma un cuadrado. Aquí habría un hidrógeno, 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 hidrógeno. Y este recibe el nombre de ciclo butano. Bueno, luego todos los compuestos que hemos visto con anterioridad, que son cadenas abiertas, ahora pueden cerrarse, ¿vale? Se llaman cadenas cerradas y se nombran, anteponiendo al hombre de la cadena principal, en este caso era el butano, la palabra ciclo. ¿Vale? ¿Qué sucede si hay algún radical o algún doble enlace? Pues lo mismo. Por ejemplo, imaginemos que tenemos este de aquí. ¿Vale? Más o menos, un pentágono, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, hay un CH3. Dos, ese tendría dos hidrógenos. Este dos hidrógenos más. Y dos hidrógenos más. Y este, unidos. ¿Vale? Cada uno de sus cuatro partes. Este tiene un radical. Bien, pues el primer carbono, eso no vamos a profundizar demasiado porque no se complican mucho, ¿vale? El primer carbono de esta cadena cerrada sería el que tiene un radical. Si hubiera un doble enlace, pues lo mismo. O sea, sería el primero. Por lo tanto, este, el carbono 1, va a ser este de aquí. El 2 y 3, inisitamente, como queráis. Si no hay ningún radical más para que estuviera cerca de este, me da igual. Como solo tengo uno, pues puedo ir en ese sentido, por este. Eso sería el 1-metil-ciplo-pentano. ¿Vale? Porque hay cinco carbonos, cerramos. ¿Vale? 1-metil-ciplo-pentano. Vale. Como compuesto aromático, vamos a aprender el benzeno, ¿vale? Nombre común, que sería este compuesto de aquí. ¿Vale? Es una cadena cerrada, seis carbonos, hexano, ¿vale? Formando un hexábaro, una cadena cerrada, en el que tendríamos un enlace sí, un o no, un doble enlace. ¿Vale? En este caso voy a química h, este tendríamos un h, 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 h y h, ¿vale? Este sería el ciclo x, 1, 3, 5, tri, n. ¿Vale? Pues a este le ponemos, acordaros, como tenemos aquí que empieza por consonante, a este le ponemos la a, hexá, 1, 3, 5, tri, n. Bien. Este compuesto de aquí, como nombre común, y el que vais a aprender a partir de ahora, es el benzeno. ¿Vale? Y el benzeno lo vais a ver, es un compuesto aromático por excelencia, y el benzeno lo vais a ver dibujado así, o después, por simplificar, lo vais a ver también dibujado así. Lo vais a ver también dibujado así, o su forma molecular, que en muchos problemas también lo veréis, es el C6H5. ¿Vale? Estos tres compuestos son los mismos, es este de aquí, el ciclo hexá, 1, 3, 5, trieno, y su nombre común es el benzeno. ¿Vale? Lo vamos a ver como radical, como se nombraría cuando se va dentro de la cadena principal, más adelante. Y ahora, pues bueno, si a este benzeno se le añade, por ejemplo, un radical, puede ser un metil. A ver si os suena este compuesto, ¿vale? Lo dibujo así, imaginaos que aquí hay un metil. Este compuesto se puede llamar, metilbenzeno, o su nombre común, que sería el tolueno. ¿Vale? Benzeno con un metil, sería el tolueno. ¿Sí? Vale, por lo tanto, repasemos. Teníamos las cadenas abiertas, de carbonos, 4, 5, 6, lo que fuera. Las cadenas las cerramos, formando o cuadrados, o pentágonos, o hexágonos. Anteponemos la palabra ciclo para nombrarlos, ¿vale? Si hay algún metil, las reglas de siempre. Y ahora, como compuesto aromático, hemos visto una cadena cerrada, y el más famoso de todos ellos es el benzeno. Ciclo hexá, 1, 3, 5, trieno, ¿vale? Nombre común, benzeno. Formas de representar, formas en las que nos vamos a encontrar. Dibujado, dibujado así, así, o en algunos problemas también, parecerá como C6H5. ¿De acuerdo? Nombre común, del metilbenzeno, ¿vale? El benzeno con un metil, nombre común, tolueno. ¿Vale? Eso hay que saber sobre esta, que os suelo. ¿Sí? Muy bien. Fijaros, cuando el benzeno tiene dos radicales, puedo tenerlo en este, por ejemplo, de H3, y de H3. ¿Vale? Sería la posición 1, 2. ¿Verdad que sí? Puedo coger, por ejemplo, este el primero y este el segundo. Porque si cojo este primero y este segundo, me daría absolutamente igual. ¿Vale? Cojo en ese sentido. 1 y 2. A esta posición se le llama la posición orto. ¿Vale? ¿Y cómo se nombra? Cuando tengamos dos radicales, el 1 y el 2, sería O-. ¿Qué radicales tengo? Dos metiles. Dimezil. Benzen. Y esa posición, esa letra O- ya me indica que es la posición 1, 2. ¿Vale? ¿Qué sucede si los tengo en el 1, 3? Imaginaos que aquí tengo un etil y en el 3 tengo un metil. Esta posición de 1, 3 se llama meta. Y se escribe o se le representa por M guión nombrado por los radicales. Un etil y un metil. Por orden alfabético, primero etil. ¿Verdad que sí? Etil, metil, benzena. Y, por último, que lo tengamos, por ejemplo, CH2, CH3. Y voy a poner también otro etil, ¿vale? Me da igual. Los que sean. Ya sabéis nombrarlos porque nadie los... Pongo dos etiles. En el 1 y en el 4. Esta posición se llama para. Y se representa con P guión, ¿vale? Posición 1, 4. Dos etiles, pues 10 y... Benzena. Vale. Estas son las tres posibles... Tres posibles posiciones de dos radicales. ¿Vale? ¿De acuerdo? Porque si estuviera... Imaginamos que en lugar de aquí estuviera aquí, contaríamos por aquí. La posición 1, 2 sería esta y esta. ¿De acuerdo? Posición 1, 3, 1. 1, 3 y 1, 4. ¿Vale? Por lo tanto, da igual por el lado de ese pp. Son las tres posibles. Cuando tenemos dos radicales en el benzeno, a la posición orto, 1, 2. Posición beta, 1, 3. Posición para, 1, 4. Y se representa siempre por O, M, P. Nombrando los radicales y la cadena perspectiva, que es el benzeno. ¿Sí? Bien. Hasta aquí lo que quiero que de momento sepáis de los cíclicos. Lo que hemos visto anteriormente y el aromántico, el benzeno. ¿Vale? Benzeno tiene después algunos nombres comunes que os los pondré para que los aprendáis y irán saliendo como radicales y ya veremos cómo se van morando. ¿De acuerdo? De momento hasta aquí. Ahora vamos a empezar ya con los compuestos en el oxígeno, que lo introducimos en las canas principales, a ver qué grupos funcionales forma. ¿De acuerdo? Venga. Seguimos, chicos. Bien. Para terminar un poco los cíclicos y los arománticos, os he puesto aquí seis ejemplos. ¿Vale? Para que veáis cómo lo vamos a encontrar también en ejercicios representados. Por ejemplo, fijaros que es un triángulo, ¿vale? Por no representar todos los carbones y todos los hidrógenos, muchas veces simplemente nos pone una forma geolétrica. En este caso sería, en cada uno de los vértices hay un carbono, uno, dos y tres, ¿vale? Sería de tres carbonos de fijo pro cerrado. Por lo tanto, sería un ciclopropano, ¿vale? Ciclopropano. Aunque no tengamos, aunque no nos dibujen todos los carbones y todos los hidrógenos, su forma geométrica nos indica que tiene, en cada uno de los vértices, tres carbonos. ¿Sí? Eso sería equivalente a esto de aquí, con sus respectivos hidrógenos. ¿Vale? Su forma geométrica, directamente, no nos lo da así. Vale. En este, por ejemplo, que sería de ocho, pues sería un ciclo octano. En este de aquí, el benzeno, con dos radicales, un metil y otro metil, en la posición uno, dos. Acordaros, posición orto, ¿vale? O dos metiles, dimetil, benzeno. ¿Vale? O dimetil, benzeno. Ya sabemos con esa o que va a posición uno, dos. Tres radicales en el benzeno. Ya no me sirve lo de orto-metapara. Eso era para dos radicales. Ahora tengo tres. Pues voy a localizarlos, como siempre, con las reglas generales. Entonces, donde los localizadores estén más bajos, voy a intentar empezar a contar por ahí. ¿Vale? Por ejemplo, si empiezo a contar desde este hacia allá, si este fuera el primero, uno, dos, tres y cuatro. Si empiezo por aquí, uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, más bajitos que uno, tres. Por lo tanto, empezaré. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Vale? Y los nombro. En el dos y en el tres, tengo... En el dos y en el cuatro, perdón, tengo dos metiles. Y en el uno, un etil. Por orden alfabético, el etil delante. Uno etil. Dos, cuatro. Dimetil. Y la cadena principal, que es el benzeno. ¿Vale? Benzeno. ¿Vale? Benzeno con dos radicales. Lo sabemos. Orto, meta o para. Posición uno, cuatro. Para, la última. P. Etilmetil, por orden alfabético. Etilmetil. Benzeno. Y el último. Uno, dos, tres y cuatro. Es un ciclobutano que tiene un metil en el club primero. Evidentemente, se lleva el primer carbono para que esté en el localizado más bajo. Por lo tanto, uno, metil, ciclobutano. Otro, dos, tres y cuatro. Es un ciclobutano. ¿Vale? Bien, pues ya podemos hacer también del libro los que, los que consideremos que tienen estos, los ejercicios vamos avanzando, creo que hay 6, 7, 8, los podemos ver ya, ¿vale? Venga, pues voy a empezar ya con los compuestos oxigenados, en el siguiente vídeo empiezo con los compuestos oxigenados, con los alcoholes y con los ácidos carboxylicos, venga a estos.